Las papas tienen formas, tamaños y colores diferentes, pues existen 5.000 variedades, gracias a los agricultores que han protegido esta biodiversidad durante milenios. La papa es nuestra tradición, prosperidad y nutrición. Al horno, gratinadas o en puré, fritas, cocidas o asadas. Nos encanta su sabor y versatilidad. La historia de nuestra humilde papa comenzó en los Andes hace mucho tiempo. A lo largo de su periplo, la papa ha sido adoptada por muchas culturas. Ha triunfado ante desafíos y demostrado su resiliencia. Desde alimentar poblaciones en rápido crecimiento, hasta respaldar medios de vida y afrontar el cambio climático. La poderosa papa se ha ganado su reputación de alimento básico. Celebremos juntos el poder de este cultivo para construir un futuro mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!